Mami, que siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celular, si estás conmigo no te va a pasar naa, solo déjate llevar, de una tienda a la cuba, yo te veo, 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 yo te veo. No, 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 no La cumplo, no te va a pasar na' No lo dejas llevar Me reveta la cuba Y yo quedo contigo y no te ves conmigo Hace tiempo no te veo Pero en las redes, toda la noche Yo siempre te toqueo Hasta me tirabas pa' desahogarte Ahora es pa' bellaqueo Y yo siempre estoy puesta Esperando tu teto pa' vernos de nuevo This is the remix Y es que tú, baby, solo tú Tienes el poder de convencerme Apagar la luz, estoy en el mood Sabes que tienes que entretenerme Y es que tú, baby, solo tú Tienes el poder de convencerme Apagar la luz, estoy en el mood Sabes que tienes que chachacerme Estamos conectados, abogados Ese cuello, pelo erizados Nadie habló, me lo mamás, esto es carro parqueado Lo fui bien enrolado, el billete enganclado Manda un mood Sabes que te deseo Y yo te cojo entre millones Porque maleaste revolú Y si porque lo toquemos Y no nos envolvemos Me gusta que te lo pones tú La de roja de ti, uh, uh, uh Imagínatelo tú en luz A poca luz Solo llegué a verlo No te sé Yo de rato sigo en el Mercedes Ando de pana y eso les duele No subas fotos, na' pa' las redes, na' pa' la TLD Como coja, coja Tú me entiendes Coja, coja Mami como tú Ninguna que negra Como los calles Corazón menos roja, roja Mami sé que te Te quitaron la pierna Y te quitaron la gana Y te quitaron la gana Y te quitaron la gana Te tengo en lo maldito Me hallé ese todito Por la eternidad Ah Cómo llegamos aquí No sé cuánto pies de altura Primera clase a Madrid Acá arriba ya no hay cobertura Siento que sólo fue ayer Te dije a mami que yo iba a volver A casa otra vez No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jacky y en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede, puede y la que no puede, soporta Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Quiero pa' la baby, veo haciendo daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la pecho y ahora están pidiendo tranqui Estos blancos y negros no me hablen de me Baby, baby, aquí corremos fino Digo, yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo Dicen que debo favorecerlo, sí, me imagino Si es que, man, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste de mí, está de mí Pégate a mi VIP, eres un pussy Si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Dicen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apagan las luces, dejamos oscuras Que mi gente prende los flashes y yo pido que lo suban Ya no quiero darte explicaciones Ni que con tus amigas mi nombre menciones Que diga que fiel me lo cuando no hay razones Que siga generando falsas ilusiones No fuimos, no somos ni seremos Pero tuvo piola que al menos lo entendemos Una vez más Una vez más Y aunque remamos, fue todo pataquero No te voy a negar, a veces extraño, tú te quieres Hacerme otra mitad A usted da igual Y vas a volver cuando estés con él Y le digas mi nombre Y los enamoran también Aunque estés loco Porque tus gritos escucho Yo, yo no soy de pelear pero con tus recuerdos lucho Yeah Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué estarás haciendo tú, tú por allá? Y yo por allá no encuentro mi otra mitad Dime si alguien te besé Dime si alguien termina lo que empecé Lo que yo empecé Tu bacho es puro teclao Mami linda que de la que no me conoces Tú ya sabes la verdad Hablante de una como cuando te dije Para un loquito como yo Una diablo como vos Combina una manera Hacemos guardo entre los dos Y nos vemos que ya solo No pasa que se queda Me pone maluca Cuando cae el vene ya me empieza a llamar Baby yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el vene ya me empieza a llamar Baby yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo tú te quías Este culo te lo clavo como astilla Si me apego me imagino en las cartillas Bota niña, bota niña, bota niña, bota niña Bota niña, bota niña, bota niña, bota niña Es verdad Que las heridas cicatrizan con el tiempo No consigo maquizar mis sentimientos Pasó bastante, vos te fuiste y nadie entiende Como vivo de un recuerdo es que con vos Pasé lo mejor La misma mirada y la misma gana de la luna No sé si te acuerdas fuimos felices con poco peso Y ahora que me va mejor, quiero volver con vos Con vos, con vos Y ahora que me va mejor, quiero volver con vos Con vos, con vos Y ahora que me da mejor quiero volver con vos Gracias por ver el video